Hola, me da gozo estar con ustedes una vez más estudiando algo muy importante, doctrina bíblica, doctrina sana. En el último video miramos en Isaías capítulo 10, los versículos 1 al 19, que Dios controla los reyes del mundo, los usa para hacer su voluntad, en el caso del rey de Asiria, ir en contra de Israel y destruir a Israel, usaba a este rey como hacha en su mano. Y entonces vamos a ver hoy cómo Dios utilizaba a Nabucodonosor para hacer lo mismo. Obviamente estableciendo una fundación para respaldar la doctrina soberanía absoluta divina de Jehová Dios. Vamos a Jeremías 25, 8 al 13. Jeremías 25, 8 al 13. Este es al principio de las 70 semanas de cautividad para las tribus Judá y Benjamín, aunque solamente dice Judá, es que Benjamín fue destruido, si recuerdan en el libro de Reyes y Crónicas, por su pecado solamente quedaron unos 600 hombres por la maldad que habían hecho contra las otras tribus. Y entonces ellos tenían como muy poca gente y por eso fue incluida como parte de Judá. Entonces, pero son estas dos tribus que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, en 25, 8. Jeremías 25, 8. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Recuerden, porque no oyeron sus palabras. Proverbios 20, versículo 12 nos dice, es Dios que da el oído para oír y el ojo para ver. Y entonces, si él no abrió sus ojos para ver, es porque no fue su plan hacerlo. Entonces, versículo 9. Y aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová. Noten los verbos. Enviaré. ¿Quién? Jehová. Tomaré. ¿Quién? Jehová. Todas las familias del norte, dice Jehová. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. El rey era siervo de Jehová para hacer su voluntad. La voluntad de Jehová. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré. ¿Quién va a destruir? Jehová. ¿A quién va a usar para hacerlo? Nabucodonosor. Entonces, y dice. Y los pondré por espanto y por escarnio. Si escuchan mis videos en los domingos. Creo que es video número 65. Bueno, tal vez 63 hasta 68. Algo así. Donde estoy hablando de Isaías 64. 66.4. Que habla sobre escarnio. Que es mandar líderes caprichosos sobre la gente. Y el escarnio es como una burla contra ellos. Pueden ver los videos. Dice. Y por escarnio y por perpetua desolación. Perpetua desolación. Y haré. Otra vez. El verbo. Haré. Dios hablando acerca de sí mismo. Lo que Él va a hacer. Haré que perezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. No olviden Isaías 45.5 al 7. Dios habla fuerte. Dice que es Él que hace el bien y el mal. Cree el bien y el mal. Entonces. Y haré que perezca de entre ellos la voz de gozo. La voz de alegría. La voz de desposado. Y la voz de desposada. El ruido de piedras. De molino. Y la luz de la lámpara. Entonces. El ruido de la piedra. De piedras de molino. No van a estar haciendo. Tomando el grano del campo. Y haciendo su harina. Para comer. Entonces. No van a escuchar esto. Porque todo va a estar. Como dice. Perpetua desolación. Y toda esta tierra será puesta en desolación. Y en espanto. Y servirán estas naciones. Al rey de Babilonia. Setenta años. ¿Por qué? Porque así. Jehová. Lo quiere. O lo quería. Y será. Que cuando fueran cumplidos. Los setenta años. Castigaré. Al rey de Babilonia. Igual como dijo. Del rey de Asiria. Son siervos. Están haciendo la voluntad de Dios. Pero por sus corazones corruptos. Y perversos. Dios los va a castigar. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios. Pero todavía. Merecen. El castigo. Entonces. Y dice. Cuando fueran cumplidos. Los setenta años. Castigaré. Al rey de Babilonia. Y aquella nación. Por su maldad. Dice Jehová. Y sobre la tierra. De los caldeos. Y la convertiré. En desiertos. Para siempre. Si no me creen. Si no creen. La palabra de Dios. Miren. A Irán. Irak. Irak. En específico. Donde estaba Babilonia. Es un desierto. Que no trae. No tiene nada más. Que petróleo. Y aparte de esto. Es. Completamente. Como dice. Aquí. La convertiré. En desiertos. Para siempre. Versículo 13. Y traeré. Sobre aquella tierra. Todas. Mis palabras. Que he hablado. Contra ella. Con todo lo que está escrito. En este libro. Profetizado. Por Jeremías. Contra. Todas. Las. Naciones. Entonces. Dios va a cumplir. Con su voluntad. No importa. La ruina. Que deja. En. En. La huella. Porque. Es su plan. Es su propósito. Tiene que cumplir. Con todo lo que. Propuesto. Desde. Antes. De la fundación. Del mundo. Porque. Así. Es su voluntad. Vamos. A. Jeremías. 27. 6. Jeremías. 27. El versículo. 6. Nos dice. Y ahora. Yo he. Yo he. Dado. Todas. Estas. Tierras. En mano. De Nabucodonosor. Rey. De Babilonia. Recuerden. Lo que. Habíamos leído. Que todas las naciones. Van a servir al rey. Pero. Por qué. Porque. Así. Dios. Lo. Deseaba. Él. Puso. Él. Mandó. Todas. Estas. Tierras. Y. Naciones. Como dice. Aquí. En la mano. De. Nabucodonosor. Y otra vez. Repita. Mi. Siervo. Y aún. Las bestias. Del campo. Le he dado. Para que. Le sirvan. Ni los animales. Tenían. Libre albedrío. Fueron controlados. Por Dios. Y Dios entregaba. Todas estas bestias. Del campo. Para servir. Al rey. De Babilonia. Y no. Olvidan. Después. De todo. Estas. Estas. Setenta. Semanas. Dios. Dijo. Que iba. A destruir. A Babilonia. Por su. Maldad. Pero. ¿Quién le mandó a hacerlo? Jehová. Vamos a. Jeremías. Cuarenta y tres. Diez. Jeremías. Cuarenta y tres. Versículo. Diez. Y diles. Así dice Jehová. De los ejércitos. Dios. De Israel. He aquí. Que yo. Enviaré. Yo. Enviaré. Y. Tomaré. ¿Quién? Jehová. A Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Mi. Siervo. Otra vez. Lo repita. Mi. Siervo. Y pondré su trono. Sobre. Estas. Piedras. He. Escondido. ¿Quién escondió las piedras? Jehová. Y extenderá. Su. Pabellón. Sobre. Ellas. Y vendrá. Y herirá. La tierra de Egipto. Este es versículo once. Los que. A muerte. A muerte. Los que. A cautiverio. Cautiverio. Y los que. A espada. A espada. Versículo doce. Yo pondré fuego. A las casas. De los dioses. De Egipto. Las quemará. Y. A ellos. Llevará. Cáutivos. Y él. Se vestirá. La tierra de Egipto. Como el pastor. Se viste su capa. Y saldrá. De allá. En paz. Además. Quebrará. Las estatuas. De Bet-Semes. Que está. En tierra de Egipto. Y las casas. De los dioses. De Egipto. Quemará. A fuego. Pero notan. En versículo doce. Yo. Pondré. Fuego. Es Dios. Que está haciendo esto. Utilizando. A Nabucodonosor. Como herramienta. Igual. Como el rey. De Asiria. Igual. Como todos los que están encargados. Hoy. En día. Son herramientas. En las manos de Jehová. Para traer sobre esta tierra. Lo que merece. Mejor dicho. Traer sobre los habitantes. De esta tierra. Lo que merece. Así es. No podemos. Debatir. O. Contradecir. Lo que las escrituras. Nos. Declaran. Es claro. Entonces. Por mientras. El que tiene oído. Para oír. Que oiga. Chao.